Música Él siempre ha dicho que, bueno, decía siempre que me parecía campanita Música Música Yo le había comentado a mi abuelo, a mi papá, a mi hermana Que yo solamente me quería llamar Mane Estrada Entonces mi abuelo me dijo, no, ¿sabes qué? Mejor llámate Campanita Estrada Entonces al principio dije, ¿cómo voy a llegar a una pelea y van a decir Ay, Mane Campanita Estrada? No, ¿cómo crees? Entonces lo pensé y mi papá me dijo, sí, es que sí te queda, es que este, es aquello Y fue por eso, por mi abuelo es que me llamo yo, Mane Campanita Estrada Música Aquí para sobresalir en este deporte y en cualquier otro deporte Siempre es la disciplina, la constancia y la dedicación que se le tiene que dar Sí es muy difícil que a una chica la vuelten a ver dentro del boxeo Pero es algo que yo y otras compañeras y campeonas mundiales dentro del boxeo Han logrado que nos vuelten a ver un poquito más Que nos den la misma importancia que le dan a los hombres dentro de este deporte Y pues también nosotros nos lo hemos ganado gracias a las batallas que hemos dado arriba del ring A mí siempre me ha gustado el deporte de contacto Y yo como era muy inquieta, una niña muy, no era problemática Pero pues me defendía ya que yo viví bullying en la escuela Constantemente yo tenía problemas Entonces pues mi papá para calmarme un poco Me metió con este profesor, Nacho Hernández Y fue en mi primer pelea en la que me di cuenta que a mí me gustaba muchísimo ese deporte Y que yo me quería dedicar a ese deporte Ha habido ocasiones en las que los chicos por ser un deporte de hombres Han llegado a querer lastimarme Me han llegado a robar peleas Incluso me han llegado a querer poner a pelear con chicos Sí lo he hecho Siempre sale el comentario de Es que es por ser niña no le pegué fuerte Y sí, sí me ha llegado a pasar de que Chicos en los entrenamientos Hacen comentarios muy machistas sobre el tema Mi profesor Nacho Hernández Él siempre cuando pasaban injusticias Él siempre iba y daba la cara y preguntaba el por qué Siempre me animaba a subirme al ring Aunque yo me sintiera insegura Siempre me dio esa confianza Me abrió los brazos Fue una parte importante para mi vida También los profesores con los que estoy ahorita Raúl Correa papá y Raúl Correa hijo Son también unos profesores que me han ayudado a desenvolverme dentro de este deporte Me han abierto los brazos en su gimnasio Y es un apoyo grande Es un apoyo grande Esta medalla Es la que ha significado más para mí Porque fue la primer medalla que yo gané Fue de mi primer pelea Esta medalla Mi profe Nacho Fue que paz y descanse Me la puso cuando gané la pelea Fue mi primer pelea La gané en el segundo tiempo Por knockout técnico La chica ya no pudo salir Y fue esta la medalla que yo gané Y pues me siento muy feliz Porque mi profesor Nacho fue el que me puso la medalla Este me lo gané en un torneo Fue un torneo en el que yo peleaba cada fin de semana Fue un torneo en donde estos profesores Estos organizadores Me robaron la final Competí y descalifiqué a una chica A la misma chica la descalifiqué tres veces Estas personas El día de la final ya llegué Me hicieron el pesaje un infierno también No me querían pesar No me querían pasar a que me revisara el doctor Nos subimos al ring Le gané a la chava No dio nada arriba del ring La chica sangró de la nariz Pero casualmente en ese momento El doctor no estaba en la pelea Entonces la dejaron seguir Cuando dan la decisión Gana la chica Y todos se quedaron así ¿Qué onda? ¿Qué fue lo que pasó? Al bajar yo del ring Se me acerca un señor Y me dice Oye yo no sé qué fue lo que vieron los jueces Pero para mí tú ganaste Muy buena pelea Esto es así, ni modo Sigue para adelante Y pues Sigue preparándote Esa vez mi papá estaba trabajando Y yo le marqué llorando Y le dije Es que me quitaron la pelea Y mi papá Y le dije Pero todavía un señor Se me acercó Y me dijo así Y le mandé la foto Y me dijo No, ve ¿Quién te lo dijo? Fue Rafa Márquez Y resulta que esta persona Era Rafael Márquez Fortuna de conocer a la Barbie Juárez Este personaje increíble Dentro del boxeo La Barbie me hizo el regalo De estas zapatillas Nos invitaron a unos premios He tenido la fortuna de ir a su casa Me invitó a entrenar en su gimnasio Y conocí también a su manager El Calaco Tuve una pelea con una chica de ellos La conocí Una persona muy linda Muy humilde Y pues Le agradezco mucho Por las botas Me hacían comentarios De que era lesbiana De que era machorra De que Hablaron de mi familia De mis hermanas Y pues a mí era algo Que a mí me molestaba Y pues yo me iba a los golpes Era muy, muy explosiva Muy, muy impulsiva A mí me decías algo Me mirabas mal Y luego, luego Me iba a los golpes Pues tenía que sacar De alguna forma Toda la energía Todo, todo el enojo Que yo sentía Entonces fue cuando yo entré a box Pues me sacaba De todos esos problemas ¿No? Con los, este Con mis compañeritos Con los profesores Porque incluso también Los profesores Eran una Parte fundamental De todas las agresiones Los insultos De todo lo que yo viví En la escuela Porque los profesores También lo llegaron a hacer Me llegaron a insultar Me lastimaban Con comentarios Con insultos Con jalones Entonces Pues todo eso Se iba acumulando Y era una bolita Del ojo Y pues yo Cuando me hacen enojar Lo sacaba todo Entonces Mi papá Para evitar Que yo fuera muy impulsiva Me metió a esto Del box Entonces como ya dije La primer pelea Fue como Un impulso Y una Y algo Que yo dije No Ya me quedo con esto Y de aquí soy Yo le diría De esa manera Que no se enganche En los comentarios Que le hacían Que no se tomara Muy personal Todos los insultos Todos los maltratos Todos los empujones Todas esas cosas negativas Que no Que no las tomara personal Para su vida Él siempre ha dicho Que bueno Decía siempre Que me parecía Campanita Siempre sale El comentario De es que Es por ser niña No le pegué fuerte Oye yo no sé Qué fue lo que vieron Los jueces Pero para mí Tú ganaste Tengan disciplina Tengan constancia Y si de verdad Quieren esto Pues aferrarse Hasta conseguirlo Hasta donde Ustedes quieran llegar Es un deporte Muy bonito Pero también Es muy peligroso Si nosotros Lo tomamos De juego Siempre háganlo Todo con responsabilidad Y más que nada Con mucha pasión Y dedicación Soy Manestra Dentro del boxeo Soy Mané Campanita Estrada Tengo 20 años Y mis redes sociales Son Facebook Mané Campanita Estrada Instagram Mané Campanita Estrada Él siempre ha dicho Que bueno Decía siempre Que me parecía Campanita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!